Hola Exiliado, me han comentado que quieres empezar a jugar a Corel Exiles y te gustaría saber qué es lo que tienes que hacer para sobrevivir tu primer día. Quédate conmigo y te enseño cómo. Lo primero que voy a hacer es salir de mi server y empezar una partida nueva. Por cierto, si estáis interesados, tenéis un vídeo donde os explico de qué va mi server y os invito a entrar. Cuando empezamos a jugar, lo primero que nos aparece es una pantalla donde configuraremos nuestro personaje, hombre o mujer, y a partir de ahí, sus rasgos. Vamos a escoger una chica. Vamos a escoger aquí si es hombre o mujer nuevamente. Podemos hacer un cambio si nos hemos arrepentido. Las distintas razas, aunque después podremos configurar tanto el tono de piel, como la cara, como los ojos, como la nariz, como la boca, nos tienen unos preajustes, por si no queremos perder el tiempo. Escoger la religión al principio en Corel Exiles es de lo más importante. Por lo siguiente, si queréis tener todas las religiones, tenéis que escoger la única que no se puede aprender en el mapa. Y esa es Chrome. A pesar de que no tiene altar propio ni tiene avatar, es la primera que tendréis que escoger y así el resto las podréis aprender a lo largo del mapa, a lo largo de la aventura. Así que yo voy a ver si encuentro por aquí Chrome y me lo escojo. ¿De acuerdo? Muy bien. Podéis configurar tanto la fuente de voz como las opciones de la cabeza, las opciones del rostro, los rasgos corporales y cuando terminéis os va a dar un pequeño lore de vuestro personaje. Confirmamos y vamos a la aventura. Después del vídeo que te introduce en el mundo de Conan Exiles, aparecemos en el desierto. Muy bien, vamos a sobrevivir el primer día. Si os queréis pasar al 100% del juego, es muy importante que os vayáis leyendo los lores y así podáis ir completando etapas del viaje. Aparte de descubrir una nueva zona, ha aparecido una etapa. Si pulsáis en menú pausa y vais a la pestaña de viaje, vais a ver que tenéis unos capítulos con distintas etapas. Las que ya tienen un icono os van a dar pistas de la siguiente etapa. Aquellas que aparecen con interrogante que aún tenéis que realizar etapas del viaje anteriores. Las etapas del viaje que me propone a es escala, beber, come algo, usa una cama o un petate, vístete, mata, fabrica una herramienta, busca señales de vida inteligente, que es lo que hemos hecho leyendo el lore, patea y esquiva. Las etapas son muy importantes. Nos van a permitir levear el personaje lo antes posible a nivel 60. Nos interesa muchísimo llevar el personaje a nivel 60. Y diréis ¿por qué? Porque cuando vayamos a las mazmorras y las completemos, si no somos nivel 60, no podremos aprender las recetas de armaduras y armas nuevas que hay dentro de esa mazmorra. En el hub tenemos los siguientes indicadores. Arriba, en la parte superior del todo, una barrita de color amarillo claro que nos indica la progresión de nuestro nivel actual, una barrita roja que nos indica nuestro nivel de vida y una barrita de color amarillo que nos indica la estamina o resistencia. Después también tenemos cuatro iconos que nos indican la sed, el hambre, la carga y la temperatura. Siempre vais a aparecer en esta zona sur del mapa por seis ubicaciones distintas. A partir de ahora podemos decidir seguir las etapas del viaje que os he comentado o empezar a buscar ya agua y comida para sobrevivir. Tenéis que fijaros bien cuando iniciéis una partida en un servidor por primera vez. Siempre va a haber una roquita que va a tener un odre con agua y una nota de lore. Vamos a coger la nota del lore y vamos a coger nuestro odre. Para usar los objetos una vez que los hemos recogido, tan solo los pondremos en nuestra ruleta y usaremos para beber. También nos ha dado una etapa de viaje. Ya no tenemos tanta sed, aunque tenemos hambre. Así que lo primero que vamos a hacer es recoger fibras y semillas y luego os cuento para qué. Vamos a seguir rumbo norte, vamos a intentar llegar al río donde podremos llenar el odre completamente de agua. Por otro lado, este es un vídeo explicativo para sobrevivir el primer día. Por lo tanto, espero no hacer ningún spoiler para aquellos nuevos jugadores. Hemos llegado ya a un sitio que no es tan árido. Todo se puede farmear. Piedras, árboles, plantas... Sin embargo, unos se van a poder farmear simplemente con la mano y para otros necesitaremos herramientas específicas. Como os decía, lo primero que vamos a coger es fibra y semillas. Como veis también estoy cogiendo insectos. Los insectos nos vienen muy bien, sobre todo las primeras horas de supervivencia, porque son fuente de proteína y os los podéis comer. Ya hemos recogido un poquito de semillas y un poquito de fibra. Y ahora lo que tenemos que hacer, dos herramientas y un arma. Vamos a hacer un hacha, un pico y una espada. ¿De qué? De piedra. A medida que vais subiendo de nivel, vais a adquirir puntos de conocimiento. Estos puntos de conocimiento os permiten aprender nuevas recetas para mejorar vuestras estructuras, mejorar vuestras armas, mejorar vuestras herramientas e incluso mejorar vuestras armaduras. Además de múltiples objetos de decoración y muchas mesas de crafteo. Yo por ahora no tengo aprendido nada, por lo tanto lo que vamos a hacer es pico de piedra, hacha de piedra y una espada de piedra. Como no tenemos pico, vamos a recoger piedras que haya por el suelo. Vale, ya tenemos unas cuantas piedras y como no tenemos hacha, vamos a buscar unas ramas bien por el suelo. Muy bien, ya tenemos nuestras ramas y nuestras piedras. Vamos al menú de creación. Como vemos, sin aprender ninguna receta, estos son los elementos que podemos crear. Y como os decía, vamos a crear un hacha, un pico y si os fijáis, la espada no la puedo crear. ¿Por qué? Porque no he adquirido el conocimiento. Entonces vamos a adquirirlo. Nos vamos a conocimientos, buscamos en armas y desbloqueamos guerrero. Esto nos va a permitir hacer espadas de piedra y mazas de piedra. Ya podemos crear nuestra espada. No sé si os habéis fijado, pero para hacer una espada nos pide piedra que hemos recogido, ramas que hemos recogido también y cordeles. Y diréis, ¿de dónde has sacado el cordel? El cordel se hace con fibra. Si vosotros ya habéis recogido la fibra y el crafteo en cuestión os pide un material que se hace con otro material que tenéis, al crear la herramienta o el arma ya os va a crear también ese material que os hace falta. Vale, pues ya tenemos nuestra espada, nuestro pico y nuestra hacha perfectamente ubicados en nuestra rubleta. Para sacarlos, igual que para beber, lo equipamos rápidamente cualquiera de las armas o de las herramientas que tengamos en ese momento. Muy importante, la herramienta con la que se farmea cualquier cosa influye en lo que se extrae de ella. Ahora al principio no, pero va a ser muy importante cuando necesitéis corteza o vayáis a necesitar resina, el uso del pico, ya que si usáis el hacha vais a sacar únicamente madera y alguna que otra rama, pero con el pico vais a poder extraer corteza. Como veis hay NPCs que os van a atacar, no solamente NPCs, también bichos, criaturas, animales, tormenta de arena, hay muchos peligros en las tierras del exilio. Bueno, si os fijáis el hambre ya no se aprieta. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tendremos que estudiar el conocimiento que nos permite hacer una hoguera. Vamos a desbloquear cocinero primitivo que nos va a permitir hacer una hoguera. En el menú de creación vemos que para hacer una hoguera nos pide piedra y madera. Tenemos de sobra. Creamos la hoguera, vamos a colocarla en algún sitio simplemente para hacernos algo de comer. ¿Y qué le vamos a introducir? Por un lado madera como combustible, y por otro lado fibra y semillas. ¿Qué vamos a obtener? Vamos a obtener gachas. Las gachas es el alimento preferido de todos los exiliados y además es el alimento de los esclavos que tenéis que tamear más adelante. Con 10 unidades de gachas vais a tener más que suficiente para alimentarlos una vez. Yo como veis he creado aquí bastantes. Voy a parar la hoguera y nos comemos 10 gachitas. También nos ha dado una etapa del día. Ya tenemos el icono del hambre, perfecto. Nos faltaría un poquito de agua. El odre ya lo tenemos casi vacío. Voy a recoger la hoguera, me la voy a llevar conmigo y vamos a buscar en el mapa el río. Lo tengo a mi derecha hacia el norte. ¡Uh! Fijaros, ahí tenemos vecinos. El agua la podéis ver directamente del río usando el botón E en el teclado o el botón X en el mando de la Xbox. El odre evidentemente lo podéis rellenar. Y así os lo podéis llevar para atravesar el desierto. Lo siguiente que nos vamos a hacer es algo de ropa. El juego tiene desnudos integrales, aunque yo lo he puesto para que YouTube no me tire este vídeo. Pero si no, apareceríais totalmente en bolingas. Así que vamos a hacernos algo de ropa. Vamos a necesitar para la ropa básica solo fibra, que aprovecharemos la fibra que hemos recogido para hacernos un poquito de ropa. Nos haremos unas alpargatas, unas calzas, unos cubre manos y una toga. También es muy importante y también se hace con fibra haceros algunas vendas. Por si salís seguidos como estoy yo, poder curaros. Vamos a hacer 8 vendas. Mejor que las vendas es que podáis localizar cuanto antes plantas de aloe vera y así os podéis hacer unas pociones de aloe que os van a regenerar la vida mucho antes. Ya nos hemos vestido, ya nos hemos curado, tenemos la barriga llena y estamos saciados. Así que lo siguiente va a ser hacernos un pequeño refugio. Para ello vamos a necesitar piedra y madera. La picamos con el pico como veis. Y un poquito de madera. Vale, si os fijáis ahora tengo exceso de carga. Lo que no os he aumentado es que cuando cogéis niveles, además de puntos de conocimiento, os va a dar puntos de atributo. Tenemos 6 atributos en totales. Fuerza, agilidad, vitalidad, autoridad, coraje y pericia. Tengo exceso de carga. ¿Qué me interesa? Subir pericia. Eso me va a subir lo que es la capacidad de carga y sobre todo al principio es muy importante. Por lo tanto voy a gastar puntitos aquí en pericia hasta el primer punto. Hemos ganado una ventaja y voy a reservar estos dos puntos para la siguiente línea de atributos. Ya no me marca exceso de carga. Así que vamos a seguir farmeando un poquito más de madera y piedra para hacernos el primer refugio. También vamos a coger un poquito de fibra para hacer el tejado. Ya he recogido la madera, la fibra y la piedra suficiente o eso creo. Así que lo siguiente va a ser estudiar los conocimientos necesarios que nos permitan realizar una base. Nos vamos a conocimientos y en el apartado de construcción desbloqueamos Aprendiz de albañil. Nos va a permitir hacer todos estos elementos para poder hacernos nuestra base. Lo primero y más importante que necesitamos es el martillo de construcción. Es el que nos va a permitir construir. Nos vamos a nuestro menú de creación y creamos un martillo. Y nos crea el cordel porque ya tenemos la fibra de antes. Cuando sacamos nuestro martillo automáticamente lo primero que nos pone es la primera pieza que tenemos desbloqueada que es el cimiento. Vemos que podemos crear dos tipos de cimientos, paredes con ventanas, paredes ciegas, paredes para puerta, puertas, cuñas, tejado, pilares. No me voy a esmerar mucho. Voy a hacer una base pequeñita más o menos para que veáis cómo se construye. Si queréis más vídeos explicativos tenéis en mi canal millones. Hemos hecho una base. Vamos a construir unas paredes. Nos va a dar una etapa del viaje. Cuando estéis construyendo y os falte algún material no os va a dejar construir esa pieza. Tú ahí sobre ella os va a decir qué material os falta. Me falta cordel, es decir fibra. Y para hacer el último tejado me hace falta más fibra. Así que vamos a recogerla. Gracias. 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 Gracias.